Más guía. Tranquilo. Más guía. Más guía. Más guía. No viste, ni un filo. Sonido de vida. Entonces, entonces, cuando siquiera se ha hecho la otra, ¿verdad? Sí. No tiene vida. No tiene vida. No tiene vida. No tiene vida. Y hace pie. No tiene vida. No tiene vida. Sobre todo esto. Lo que también viene. Se Millen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Kofi. Hola, Kofi. ¿Apá? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.